Antes de hablar de la reunión quisiera que nos centremos en un tema a ver si estamos todos de acuerdo para partir de una situación y ponernos en contexto. Todos estamos de acuerdo, quienes estamos aquí, quienes nos están mirando o escuchando a través de la radio, que la seguridad es responsabilidad exclusiva e intelegable del gobierno nacional a través de las fuerzas federales y del gobierno provincial a través de la policía. Con eso creo que estamos todos de acuerdo. Es responsabilidad del mismo gobierno nacional que, por ejemplo, con la excusa de la pandemia, liberó más de 5.000 delincuentes entre ladrones, asesinos, violadores, con la excusa de la pandemia. Es el mismo gobierno nacional que tiene hoy como ministro de seguridad David Fernández, una persona que dijo que la inseguridad era una sensación, una persona que dijo que teníamos menos pobres que Alemania, una persona que amenaza periodistas. Pero también la seguridad es responsabilidad pura y exclusiva del gobernador de la provincia. El mismo gobernador que en su campaña, cuando se presentó como candidato, planteó un eslogan en el cual decía que iba a volver la paz y el orden. Con ese eslogan, paz y el orden, quiero que prestemos mucha atención porque lo vamos a escuchar seguramente aquí en nuestra ciudad en este momento de campaña. La paz y el orden que prometió, entre comillas, el gobernador Perotti, hoy se traducen en hasta 5 asesinatos por día, por ejemplo en Rosario, 1 o 2 asesinatos por día en la ciudad de Santa Fe y podríamos seguir enumerando muchas cosas. También quiero que nos pongamos de acuerdo que nuestro centro de monitoreo, como cualquier centro de monitoreo en cualquier pueblo o ciudad, no es el responsable de la seguridad de cada una de las localidades. Lo que sí estamos de acuerdo es que puede servir para hacer tareas de prevención, cosa que en muchos, muchos, muchísimos casos estamos haciendo con nuestro centro de monitoreo. Y también sirve para que cuando se produce un ilícito, las imágenes que se aportan puedan servir para esclarecer el mismo. La reunión que tuvimos con las autoridades de la Unidad Regional 11, días pasados, nos sirvió más allá de poder plantearles a ellos en persona la gran preocupación que tenemos quienes hoy estamos al frente de esta ciudad, por la cantidad de hechos que se han ocurrido en estos últimos días y que son de público conocimiento y todos los que estamos aquí estamos al tanto. Más allá de eso nos sirvió para poder también demostrarle a las autoridades y poder derrubar ese mito que hay aquí en nuestra ciudad que se quiere imponer que la policía no puede esclarecer los ilícitos porque se demoran las entregas de las imágenes en el centro de monitoreo. Como todos saben, ya lo hemos explicado varias veces, las imágenes que entregan a la policía una vez que las mismas son pedidas de manera oficial. Entonces, de esa manera nosotros procedemos. Esa reunión sirvió para poder, como dije, derribar ese mito y con la misma documentación que yo traje para mostrarles a ustedes, les mostramos a las autoridades de la Unidad Regional 11. Después, si quieren, se las paso para que puedan tomar imágenes, no hay problema. Aquí hay una nota que recibimos por parte de la policía con fecha 12 de octubre del 2021 solicitando imágenes de un hecho acontecido que fue bastante, que tuvo mucha repercusión porque se viralizaron algunas imágenes, ocurrido el día 10 de octubre. Repito, la nota fechada 12 de octubre sobre un evento ocurrido el 10 de octubre. Y de la misma manera, tengo esta otra nota, que tiene fecha de 15 de octubre, en el cual se solicitan imágenes del día 10 de octubre. Otro hecho totalmente distinto al que estamos planteando en la primera nota. ¿Qué quiero demostrar con esto? Que en el centro de monitoreo se entregan las cámaras en un tiempo prudencial dependiendo de la cantidad de imágenes o de cámaras que se solicitan. También todos estamos al tanto que en cada localidad, en mayor o en menor medida, dependiendo de la cantidad de habitantes, suelen ocurrir algún tipo de ilícitos. También, inclusive en poblaciones vecinas, aquí de nuestra localidad. Pero yo nunca escuché, en mi caso particular, que se le echara la culpa al presidente comunal, que es lo que está sucediendo. Incluso tampoco escuché ni vi que se le echara la culpa al intendente Rosario por la cantidad de asesinatos que están teniendo, o la cantidad de hechos ilícitos que se suceden en la ciudad. Pero cosa rara que está pasando aquí en San Carlos, que ante algún evento, cualquiera que sea, salen aquellas personas que no tienen ningún tipo de responsabilidad, que no tienen ningún tipo de fundamentos o ningún tipo de propuesta, al decir que todo lo que está sucediendo en San Carlos, absolutamente todo, tiene la culpa al intendente. Pero para no esclarearme mayor en particular, quisiera pasarle la palabra a Alejandro, que él estuvo también presente en la reunión con la autoridad de la Unidad Regional 11, para que él pueda explicar también qué es lo que sucedió en esa reunión. Buen día. Así es, después de haber solicitado la reunión que tuvimos en Esperanza, en la jefatura de policía, la reunión la habíamos solicitado con el jefe y con el subjefe, y sin embargo al llegar tuvimos ahí la gran sorpresa de que participaría también de la misma, del encuentro, un funcionario de quinta línea del Ministerio de Seguridad del Gobierno de la provincia. Pero la sorpresa más grande y tal vez más desagradable que tuvimos fue que de boca de este funcionario debimos escuchar, con papeles en mano, con gráficos de barra y estadísticas, que en nuestra ciudad, en un término de 10 años, desde el 2010 hacia adelante, en el promedio anual, digamos, se sucedieron 40 hortos y 10 robos. Y este funcionario nos expresó a nosotros en el encuentro que esta no es una cifra para alarmarse, que no es una cifra para preocuparse, y que mucho menos se trata de un índice de inseguridad. Con lo cual, como decía el Intendente, nosotros insistimos en la enorme preocupación que tenemos al estar hoy al frente del Gobierno Municipal, porque para nosotros, así sea un solo hurto, ya es un hecho de inseguridad, y ya es un hecho que nos preocupa y nos ocupa, porque no estamos acostumbrados a eso y no queremos acostumbrarnos a eso. Mayor fue la sorpresa cuando el funcionario de esto nos responde que... Nos responde que nosotros al estar ubicados entre Galvez, Coronda, Rafaela, Santo Tomé, y comparado con estas ciudades, realmente estamos en una panacea. Nosotros todavía no salimos del asombro de la respuesta que tuvimos, realmente para que tengamos idea en manos de quiénes está hoy la seguridad, porque, como decíamos, este era un funcionario de quinta línea del Ministerio de Seguridad del Gobierno Provincial. Y fíjense la contradicción, hablábamos hoy de este eslogan que está sonando, hoy los candidatos kirchneristas hablan de recuperar la paz y el orden. Tendríamos que ponernos de acuerdo, tendrían que ponerse de acuerdo entonces entre ellos, porque ellos también representan y apoyan elección tras elección al Gobierno kirchnerista, que ha hecho estas manifestaciones a través del funcionario. ¿Tenemos o no tenemos inseguridad en la ciudad? Esta es la gran pregunta. Lo que sí estamos seguros es que ambas afirmaciones son falsas, que los dos mienten. En este caso se trata únicamente de un contexto electoral. Este discurso está adaptado a una situación en particular, a un momento, que tiene que ver con las elecciones próximas. Nosotros desde el municipio tenemos la obligación de trabajar por el bienestar de la comunidad todo el año, independientemente de las campañas, y eso está a la vista los 365 días del año.